Hola, soy Sofía Celis, bienvenido a Wendesoul Dreams. A continuación, les presento una reseña del manga Rent a Girlfriend. Esta historia es un shonen de comedia romántica. Cuenta con 21 tomos de manga que aún están en emisión y otros dos mangas del mismo creador que se llaman Rent a Really Shy Girlfriend, el cual también está en emisión. Y en anime, la historia cuenta con 12 episodios que es lo equivalente a la primera temporada y sigue en emisión, pero para ver los siguientes tendremos que esperar a las siguientes temporadas. En cuanto a lo que es el anime, los primeros 12 episodios son equivalentes a este primer tomo de manga y respecto a este primer tomo, cuenta con 191 páginas. Sus medidas son aproximadamente de 11 por 17 centímetros. Y si revisamos tanto portada como el lomo del tomo, podemos ver que su creador es Reiji Miyajima. Del lado de la contraportada, podemos ver que es un tomo marcado como más 13 años. Y muy peculiarmente, a diferencia de todos los demás volúmenes y tomos de Panini, es que no tiene marcado el costo de este tomo. Me hace pensar que quizás Panini ya va a dejar de hacer estas marcas. Aunque yo les puedo decir que yo compré directamente este ejemplar con la editorial de Panini y tuvo un costo de 119 pesos. Este primer tomo viene con un separador de regalo, el cual viene en acabado brillante, teniendo la misma imagen del primer tomo de esta serie. Y el título de la obra por el reverso. Si vamos al final, encontramos la hoja de advertencia que también comparte la página legal. Esta está señalada en la parte superior y nos explica que se conservó el modo de lectura original oriental, es decir, que se lee de atrás para adelante. Bajo esta advertencia están los datos de la página legal, como les menciono, donde podemos ver que fue publicado originalmente en Japón en el año 2017 por Kodansha. Y es hasta ahora, en el año 2021, que Panini nos lo trae a México. Además, vemos que su traductora ha sido Rubí Velázquez. Este manga cuenta con cubre polvo, el cual viene en un acabado brillante. Del lado de la portada tenemos a Mitsuhara y del otro lado tenemos a Kazuya, junto con una breve descripción de la historia. Lo que son las solapas de este tomo, en la primera encontramos unas breves palabras del creador, junto con una autorrepresentación de sí mismo. Y en la última no tenemos realmente nada, solo algunas figuritas. A comparación del tomo original japonés, podemos ver que se conservó prácticamente igual. Realmente las únicas diferencias son ahora sí que las traducciones, pues se conservaron incluso los mismos colores de las letras. Si retiramos el cubre polvo y dejamos las cubiertas interiores, podemos ver que viene todo en tonos rosados. Y es interesante porque tiene plasmado el extra aquí en la portada interior y contraportada interior, a diferencia de muchos otros mangas que viene en su interior al final de la historia principal. El título de este extra es Kazuya y sus fantasías de renta, el cual abarca hasta la contraportada interior. Alrededor de este último cuadro en la contraportada interior vemos algunos agradecimientos especiales, lo cual también se me hace poco usual de ver en las portadas contraportadas interiores. Al menos de los mangas que yo he tenido en mis manos, pocos son los que vienen con los agradecimientos aquí. Usualmente igual que el capítulo extra viene en el interior hasta el final. Comparando el lomo interior con el lomo del cubre polvo, podemos ver que son prácticamente iguales, solo que el del interior viene en tono rosado y no tiene la imagen de Mitsuhara, pero del resto, lo que es el nombre del autor, el nombre de la obra y el nombre de la editorial, vienen igual. Al revisar el interior del tomo, vemos que entramos directamente a la historia, no viene índice, además de que tampoco incluye la primera o segunda hoja a color, entramos directamente, como les menciono la historia, en blanco y negro. En cuanto a lo que es el papel, tiene un tono ligeramente grisáceo, que si comparamos con el interior de las pastas, podemos notar un poquito esta diferencia, ya que las pastas sí se ven más blancas. Y bueno, las hojas en general, digamos, viene de buena calidad, no puedo decir que las mejores que he visto, pero viene bien. Y a lo que es la impresión, esta sí se me hizo excelente, sobre todo considerando los avances que ha tenido Panini, pues antes sí teníamos muchos manchones, barreduras de la tinta con las impresiones, líneas gruesas, y ahora no, en este tomo, a pesar de que son, digamos, un tanto sencillas las impresiones y el papel también un poco, viene de buena calidad, pues en las impresiones no encontré ningún manchón, además de que se entienden bien los detalles, y se pueden apreciar bien incluso las sombras, los brillos, todo este tipo de cosas. En cuanto al dibujo, me gustó bastante, especialmente considerando que yo ya había visto el anime antes que el manga, y bueno, por esto es que ahora que veo el manga, veo que realmente sí fue bastante fiel como se conservó al anime. Sí tiene ciertas diferencias, me hace sentir que en el anime se perfeccionó un poquito más algunos detalles, como, por ejemplo, proporciones, cosas de este estilo, pero no se dejó tan minucioso los detallitos chiquitos como en el manga. Sin embargo, sí fue muy fiel, porque tenemos escenas del manga que son realmente iguales, especialmente lo noté en las escenas cómicas que tienen las mismas expresiones a como se plasmaron en el anime. Ahora, revisemos de qué trata la historia. Kazuya es un chico de 20 años al que lo terminó su novia. Hundido en la tristeza de este evento, decide rentar una novia, situación que cambia su vida por completo. Respecto a lo que es mi opinión y experiencia con esta historia, pues bueno, como ya les decía, yo ya conocía el anime, ya lo había visto, me gustó bastante y hasta le hice un análisis psicológico, el cual les voy a dejar en la descripción. Así que, ahora que Panini anunció su lanzamiento, no dudé en comprarlo. Es una historia que he disfrutado bastante y pues aunque ya había visto la primera temporada del anime, como les menciono, me gustó porque, al menos ahora que vi el manga, sí sentí que tiene ligeras diferencias, aunque estas diferencias no afecten a la trayectoria de la historia principal. Se me hizo muy interesante, como por ejemplo, que el extra que viene en la portada y contraportada interior, pues son como detallitos que se omitieron, pero son interesantes o divertidos ver. Personalmente, esta es una de las comedias románticas que más me ha gustado. Y a pesar de que, por lo mismo de que es una comedia romántica, sí tiene aspectos un tanto exagerados, me gustó que tiene también otros aspectos realistas. Ahora, ¿a quién le recomendaría esta historia? Pues se la recomiendo plenamente a quienes disfruten de las comedias románticas desarrolladas en la adolescencia, junto con la compañía de varios personajes femeninos muy lindos. Algo que también creo que hay que considerar es que esta historia se siente un tanto dramática, lo cual contribuye muy bien para la comedia romántica que es. También pienso que los personajes están bastante bien hechos, son bastante humanos, así que podemos proyectarnos, identificarnos o situaciones de este tipo que nos permitirán disfrutar más la historia. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Te dejo mis redes sociales aquí abajo y también donde compro mis mangas. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. Si tienes algo que decirme, punto de vista, opinión o algo, lo que sea, escríbemelo aquí abajo. Agradezco mucho sus comentarios porque me ayudan a ser mejor día a día. Y pues muchas gracias por ver los anuncios junto con mi video. Nos vemos hasta la próxima.